Coronavirus. La pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus. La pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus. La pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de un tema que nos había quedado pendiente, que lo habíamos dejado en el tintero y que ustedes nos lo habían pedido también a través de sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Nos referimos a la menopausia, el climaterio en tiempos de COVID-19. Las mujeres posmenopáusicas están más expuestas al virus del SARS-CoV-2. Hoy le contaremos por qué. Los tratamientos hormonales con estrógeno aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica y COVID grave. También hoy nuestro experto nos detallará la información. En Reino Unido continúa en aumento el caso de los casos con la variante Delta de COVID-19. En la última semana hubo un incremento del 46% respecto a la semana anterior. Advierten de posible aumento de casos de COVID-19 en verano. Por lo pronto, Portugal, España y Alemania han emitido nuevas restricciones de viaje en un intento de limitar la propagación de la variante más contagiosa que hasta ahora conocemos, la variante Delta. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La salud de las mujeres está asociada a diversos factores, pero en particular, quienes entran a la quinta década de la vida, hay unos indicadores que comprometen más su bienestar y confort de vida. La menopausia y el climaterio. Las consecuencias después de la menopausia en su salud y su vida, como los llamados incendios, calores, bochornos, irritabilidad, insomnio, depresión, agotamiento e irregularidad menstrual, afectan también su salud mental. Se estima que 3 de cada 10 mujeres no presentan ninguno, por lo que hay que hacer un diagnóstico temprano para iniciar un tratamiento de restitución hormonal. En esta etapa de la vida, es de suma importancia realizarse un chequeo médico general del corazón, del cerebro, de la piel, del tracto génito-uterinario y examen de mama. Para las y los especialistas, es importante que al iniciar irregularidades, acudir al médico para un diagnóstico y tratamiento oportuno. Con la pandemia COVID-19, la mujer climatérica, al igual que la demás tienen el riesgo de enfermar. Sin embargo, cuando entran a la tercera edad de la vida, aumentan las complicaciones y consecuencias. Aunque algunos estudios y asociaciones de ginecología y obstetricia a nivel mundial mencionan que el deceso en los niveles de estrógenos podría dejar a las mujeres de más edad en una situación de mayor vulnerabilidad. La gravedad de la enfermedad y los síntomas de larga duración podrían ser más comunes en quienes se encuentran en la menopausia. Además, las mujeres que toman la píldora anticonceptiva oral combinada tienen un menor riesgo de infección por COVID-19 de acuerdo a varias investigaciones. Aunque los resultados sobre el trinomio menopausia, climaterio y COVID-19 son pocos, es fundamental realizar investigaciones clínicas y epidemiológicas con perspectiva de género para diagnosticar y tratar a tiempo a las mujeres. Informo, Isaura López, Villalobos. Saludamos en la línea a nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio del Canal 44. Momento complicado el actual en una pandemia que ha contagiado a más de 180 millones de personas y ha causado la muerte de casi 4 millones. Mientras en muchas regiones los casos se estabilizan tras semanas de continuo descenso, en otros países y zonas siguen en aumento, ya no solo en África, sino también en lugares tan alejados unos de otros como Rusia, Colombia o Reino Unido. La emergencia de la variante Delta y la lenta vacunación en muchos países son dos de los factores que explican este desigual devenir de la pandemia, en un momento en el que muchos países con la llegada de las vacaciones estivales en el hemisferio norte están ahora preocupados por la llegada de turistas con el fin de poder salvar la temporada. Cada país está ahora inmerso en debate sobre qué viajeros admitir, de qué países, con qué certificados sanitarios y habiendo recibido qué vacunas. A este respecto, la Organización Mundial de la Salud ha pedido hoy que cualquier vacuna anticovid incluida en su lista de emergencia pueda servirle a un viajero para ser reconocido como completamente inmunizado a la hora de entrar en cualquier país. En un comunicado junto a otras agencias con las que desarrolla el programa de distribución de vacunas COVAX, la OMS urge a todos los gobiernos regionales, nacionales y locales que reconozcan como totalmente vacunados a quienes hayan recibido vacunas que la OMS haya considerado seguras. La lista de emergencia aprobada por la OMS incluye las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac y Sinopharm. Pero, por ejemplo, las dos últimas, desarrolladas en China y ampliamente distribuidas en regiones en desarrollo, como África o Latinoamérica, no están aprobadas por los reguladores europeo o estadounidense. Ello dificulta a los que se hayan inmunizado con ellas entrar en países del viejo continente o en Estados Unidos. Cualquier medida que solo permita a personas protegidas con ciertas vacunas aprobadas por la OMS beneficiarse de la reapertura de los viajes creará un sistema dual que aumentará las divisiones globales en torno a las vacunas y exacerbará las desigualdades, advierte la organización. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Qué interesante este debate al seno de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles vacunas deberían de ser consideradas como válidas para ingresar a determinados territorios y cuáles no? Dice la Organización Mundial de la Salud que aquellas que están han sido avaladas por este organismo. Sin embargo, hay que decir que hay otras que han sido aprobadas por las agencias regulatorias de los diferentes países, pero que aún no son reconocidas por la OMS. En fin, un debate interesante que seguramente llevará mucho más tiempo. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre la llegada de huracanes, el incremento en la presencia de agua y el cambio de clima, el cambio de temperatura, podría también tener un impacto en la transmisión del virus SARS-CoV-2. En esta época del año, todo el mundo había informado de 10 millones de casos de COVID-19 y 500 mil muertes. Ahora ya suman 181 millones de infecciones y 3.9 millones de pérdidas humanas. La llegada del verano también marca el comienzo de la temporada de huracanes, justo cuando empeoran los brotes en el Caribe y América Central, advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. En los últimos cinco años, América ha sido testigo de más de 550 fenómenos meteorológicos extremos que han impactado a más de 190 millones de personas, y el potencial de devastación es aún mayor en el contexto de una pandemia. La mitigación de los riesgos comienza con tener sistemas de alerta efectivos para que las personas sepan cuándo es seguro quedarse en casa y cuándo es mejor evacuar. La directora de la OPS comentó que los países también deberían considerar la posibilidad de equipar hospitales y ampliar los refugios para reducir la potencial transmisión, incluso entre miembros de la familia, ya que el distanciamiento social y la ventilación será difícil en el contexto de una tormenta. Ha llegado el momento de reforzar la coordinación entre la salud pública, la protección civil y los equipos de emergencia a los que se podría llamar para actuar en caso de tormenta. Abastecerse de suministros también es clave para que los socorristas tengan el equipo de protección adecuado para tratar de manera segura, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Grecia, considerada la gran artífice del certificado COVID digital que entra en vigor este día. Las vacaciones de verano en las Islas Griegas serán mucho más fáciles a partir del 1 de julio. Este jueves entrará en vigor el certificado COVID digital en todos los estados miembros de la UE. Todos los ciudadanos que vivan en Europa tendrán la posibilidad de viajar más cómodos con este documento, que podrá utilizarse también en papel. La idea de un pasaporte COVID fue propuesta por primera vez por el primer ministro griego en marzo. El certificado digital europeo, que fue una sugerencia de nuestro primer ministro, es algo que todos los ministros europeos estuvimos impulsando desde hace meses. Entendemos que es una necesidad y un gran logro acordar este objetivo común, ya que ayudará a cada ciudadano europeo a moverse de país a país de la mejor manera posible. Un certificado COVID digital de la UE es una prueba mediante códigos QR de que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, ha recibido un resultado negativo en las pruebas o se ha recuperado del virus. Quienes estén en posesión del certificado estarán, en principio, exentos de las restricciones a la libre circulación. Funciona como una vía rápida en la frontera, donde se puede cruzar más fácilmente y esto es muy significativo para el restablecimiento de los viajes, del buen funcionamiento del turismo, que es sumamente importante para nosotros. El ministro griego de Gobernanza Digital dijo a Euronews que este tipo de certificado podría implementarse en otros sectores de la vida de la Unión Europea. Es probablemente uno de los mayores proyectos de interoperabilidad en toda la UE y esto resultará muy significativo a la hora de avanzar en nuestra política digital global. Por ejemplo, necesitamos la interoperabilidad en nuestros sistemas de pensiones, en nuestros sistemas sanitarios y cuando se viaje de un estado miembro a otro. Hemos demostrado muy rápidamente que podemos establecer la interoperabilidad de nuestros sistemas nacionales. Tenemos que hacerlo en todos los sectores. Pero las principales aerolíneas europeas han expresado su preocupación por las largas colas que se producirán en los próximos días, ya que será necesario realizar controles adicionales cuando viajen los ciudadanos europeos. Bueno, sin duda alguna, otro dato interesante, algo a lo que nos tendremos que acostumbrar por lo menos en los próximos meses. No sabemos si es una medida que llegó para quedarse, pero esto del pasaporte COVID digital será solicitado ya en la mayoría de los países para poder ingresar. Ya veía usted por lo menos tres condicionantes, que esté vacunado, que se haya recuperado de COVID-19 o que presente una prueba negativa PCR. En general son las primeras condiciones que establecen los países para permitir el ingreso a sus regiones. Mientras tanto, la variante Delta amenaza la temporada turística en Europa. La variante Delta acelera la vuelta a casa de miles de turistas alemanes que estaban en Portugal. A partir del martes, quienes lleguen de los países que no están en la lista verde de Berlín, tendrán que pasar dos semanas en cuarentena y poco importa que estén vacunados o hayan dado negativo en un test de COVID-19. Alemania sacó de esta lista a Portugal y Rusia el pasado viernes. Es un poco triste porque pensábamos quedarnos en Portugal un poco más y nos tenemos que ir, es triste. La variante Delta también parece estar detrás del pico de infecciones que sufre Rusia, en especial su capital Moscú, que el domingo registró 114 muertes por COVID, la cantidad diaria más alta desde el inicio de la pandemia. Es una enfermedad muy desagradable. La pasé en abril de 2020 al principio y no quiero volver a repetir. Mientras tanto, Dinamarca ha registrado su primer caso de la variante Delta Plus. Se trata de una nueva mutación del virus, también conocida como la variante nepalesa. Las pruebas preliminares parecen mostrar que la vacunación con dos dosis es efectiva contra ella. Bueno, pues ahí tiene también esta situación que comienza a preocupar principalmente a países europeos. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más. Ya comienzan a levantar la voz los laboratorios para defender y asegurar que sus vacunas contra la COVID sí protegen contra la nueva variante Delta, altamente contagiosa y peligrosa, según la Organización Mundial de la Salud. La farmacéutica Moderna anunció que su vacuna produce anticuerpos protectores contra la variante Delta, que se está convirtiendo en la cepa dominante en Francia, Alemania, Sudáfrica y otras naciones. Aunque las investigaciones han sido con pocas muestras, los científicos de Moderna analizaron muestras de sangre en busca de anticuerpos contra versiones de la proteína de pico de diferentes variantes de coronavirus, incluida la Delta, que surgió en la India. El laboratorio explicó en un comunicado que el biológico produjo títulos neutralizantes contra todas las variantes probadas, incluidas versiones adicionales de la variante Beta, tres variantes de linaje de B.1.617, incluidas las variantes Kappa y Delta, la variante Eta y las variantes A.23.1 y A.B.O.I.B.2, identificadas por primera vez en Uganda y Angola, respectivamente. Cabe recordar que el pasado 18 de diciembre, la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna moderna COVID-19 en personas mayores de 18 años en Estados Unidos y también ha recibido la autorización para su uso en más de 50 países. En su comunicado, también informó que ya solicitó autorización de emergencia para el uso de su vacuna COVID en adolescentes ante agencias de salud en la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Suiza y Japón, informó Rocío López Fonseca. En estos esfuerzos por detectar de manera temprana el virus del SARS-CoV-2, acaban de crear una mascarilla que detecta precisamente a través de la saliva y de las exhalaciones que uno deja en la mascarilla, el virus del SARS-CoV-2, pero también el del ébola y zika. Los ingenieros del MIT y la Universidad de Harvard diseñaron una mascarilla facial novedosa que puede diagnosticar al usuario con COVID-19 en aproximadamente 90 minutos. Las mascarillas cuentan con pequeños sensores desechables que se pueden colocar en otras y también se pueden adaptar para detectar otros virus. Los sensores se basan en maquinaria celular liofilizada que el equipo de investigación ha desarrollado previamente para su uso en el diagnóstico de virus como el ébola y el zika. En un nuevo estudio, los investigadores demostraron que los sensores podrían incorporarse no solo en mascarillas, sino también en prendas como batas de laboratorio, lo que podría ofrecer una nueva forma de monitorear la exposición de los trabajadores de la salud a una variedad de patógenos u otras amenazas. Los sensores de la mascarilla facial están diseñados para que el usuario los pueda activar cuando esté listo para realizar la prueba y los resultados se muestran en el interior de la mascarilla para privacidad de este usuario. Informó Elizabeth Ortiz. ¿Qué le parece este invento de los ingenieros del MIT? Sin duda alguna, pues una opción más, una herramienta más para poder detectar de manera temprana el virus SARS-CoV-2, pero como ya escuchó también, otros virus como el ébola y zika. Los restauranteros en Moscú denuncian pérdidas de más del 80%. Indignación en los restaurantes de Moscú. Los propietarios aseguran que han perdido más del 80% de facturación por las nuevas medidas del gobierno contra la COVID, que solo autorizan a clientes vacunados que hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses o que tengan una PCR negativa. El país ha alcanzado un nuevo récord de muertes diarias, 652. Bueno, tremenda esta situación sin duda alguna. Y mira, el tema que hoy le proponemos, uno de los temas que le proponemos para ampliar información tiene que ver con la menopausia, hoy también llamado climaterio. Esto en las mujeres, COVID-19 daña o causa más impacto en aquellas mujeres que están transitando por la menopausia. Francia pone fin a la mayoría de restricciones de aforo que se impusieron en abril a restaurantes, cines, tiendas y otros lugares públicos. La vida vuelve a la normalidad para el deleite de los turistas estadounidenses que poco a poco vuelven a viajar a París. Es increíble, queríamos volver desde el año pasado, pero como las fronteras estaban cerradas, había que tener cuidado y no pudimos venir a Francia, así que estamos muy felices de estar aquí, pues ya echábamos de menos la oferta cultural. Sin embargo, las restricciones se han extendido hasta el 6 de julio en el suroeste de Francia, debido a un incremento de contagios. Según los expertos, es probable que este otoño se produzca una cuarta ola de casos. La variante Delta aumenta de forma muy rápida y representa alrededor del 10% de los contagios de la semana pasada. La incidencia se ha duplicado en menos de una semana, declaró Gabriela Tal, portavoz del gobierno francés. En España, los casos se disparan en Cataluña, que ha previsto reducir el intervalo de la segunda dosis de AstraZeneca a ocho semanas. Desde el próximo martes, la vacunación se abre a la franja de edad de entre 16 y 29 años. La incidencia acumulada se dispara entre los jóvenes españoles y supera los 250 casos por 100.000 habitantes. En Escocia se han registrado 3.285 casos de COVID-19 entre el domingo y el lunes, un nuevo récord. El grupo de mayor incidencia es el de varones jóvenes. Se cree que unos 2.000 casos de COVID-19 tienen su origen en la Eurocopa y el partido ante Inglaterra en Wembley, con particular incidencia de la variante Delta, algo que preocupa en Italia, pues el próximo sábado se disputará en Roma el partido entre Inglaterra y Ucrania en los cuartos de final. Bueno, pues esta es una pieza distinta de la que le presentábamos, pero tiene que ver precisamente con eso que estamos hablando, las temporadas de verano, cómo están también impactando entre la población expuesta al virus del SARS-CoV-2. Y ahora sí vamos con esta pieza informativa respecto a cómo impacta la menopausia en medio de esta pandemia de COVID-19. Desde que inició la pandemia, se observó cómo los varones son quienes más desarrollaban formas de COVID grave y morían. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que en el caso de las mujeres, la gravedad de la enfermedad y los síntomas de larga duración podrían ser más comunes entre aquellas que cursan la menopausia, hipótesis que plantea el papel de las hormonas como los estrógenos pueden tener en el desarrollo de la COVID. En una investigación en Reino Unido, se encontró que las mujeres postmenopáusicas presentan un mayor riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus que las mujeres que aún no habían alcanzado la menopausia. El estudio sugiere además que existen indicios de que el primer grupo de mujeres presenta un mayor riesgo a la hora de desarrollar un cuadro sintomatológico grave. En Cuba, por ejemplo, entre los casos diagnosticados con COVID-19, destaca un predominio de las mujeres, en particular aquellas con edades de 45 a 49 años, periodo en que ocurre la menopausia. Algunos cardiólogos en el mundo han explicado que se puede sospechar que los estrógenos son protectores porque se sabe, por otros estudios, que ayudan a mejorar algunos aspectos de la inmunidad. Los estrógenos ayudan a mantener el funcionamiento óptimo de los pulmones y del sistema cardiovascular. Sin embargo, aún falta mucho por conocer a un año y medio de la llegada del SARS-CoV-2 al mundo y de sus complicaciones y secuelas a largo plazo, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Japón, ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Germosín, él es corresponsal de la agencia EFE, para que nos cuente qué sucede hoy por hoy en este país en medio de la pandemia de COVID-19. Antonio, te escuchamos, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén, muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Japón, lo que más preocupa sobre la pandemia es la cercanía de los Juegos Olímpicos. En menos de cuatro semanas, el día 23 de julio, está prevista la inauguración de los que serán recordados como los Juegos de la pandemia. El evento se desarrollará en un formato burbuja con fuertes restricciones para todos los atletas y otros participantes extranjeros. Los contagios se mantienen estables en Japón desde que el pasado 21 de junio se levantó el estado de emergencia sanitaria. Pero siguen aplicándose restricciones que afectan, sobre todo, a horarios de apertura de bares y restaurantes. En lo que va de mes, el número de contagios diarios se sitúa entre los 1.000 y los 2.000 casos. En total, Japón suma cerca de 780.000 contagios y 14.700 muertes desde el inicio de la pandemia. Japón, además, ha acelerado de forma notable el ritmo de vacunación de su población. En los últimos días, viene vacunando a más de un millón de personas de forma diaria. Por el momento, cerca del 23% de la población ha recibido al menos una inyección, mientras que el 11% ha sido inmunizado totalmente. Reportó desde Japón Antonio Hermosín para el programa Coronavirus la Pandemia. Bueno, interesante esto que nos plantea nuestro compañero Antonio respecto a la celebración de los Juegos Olímpicos y, por supuesto, también cómo los japoneses han intentado desde el principio controlar de la mejor manera esta pandemia de COVID-19. Pues parte de lo que le estaremos presentando a lo largo de este programa, le queremos recordar, por supuesto, las formas de hacer contacto, arroba Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 3322 42 06 90. Recuerde que el tema que hoy le estamos proponiendo tiene que ver con la menopausia y climaterio en las mujeres, o climaterio en las mujeres. ¿Cómo enfrentan las mujeres que están atravesando por esta condición de la vida el virus del SARS-CoV-2? ¿Por qué también algunos expertos consideran que es una condición vulnerable frente a este virus? Y cuál es el comportamiento que han tenido las mujeres precisamente de cara a esta pandemia cuando están atravesando la etapa de la menopausia. Por supuesto que hablaremos también sobre esta etapa en las mujeres. Les estaremos dando algunos detalles de cómo se vive esta condición en ciertas edades de la vida y ahora con mayor razón en medio de esta pandemia. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve. Regresamos con más. Regresamos con más. Los casos de COVID-19 en este país en las últimas semanas se ha notado un ligero incremento en el número de casos. Reportó 249 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas para un total de 233,047 decesos de acuerdo a lo que informó ayer la Secretaría de Salud que también indicó que el país llegó a las 45 millones de vacunas para inmunizar a su población. Estas vacunas ya fueron aplicadas, 45 millones. En el informe técnico diario se registraron también 6,105 nuevos contagios que elevan a 2,519,000 los casos confirmados. El reporte de este martes indicó que desde el comienzo de la emergencia, México ha estudiado a 7,5 millones de pacientes. Además, las autoridades sanitarias estiman que el número real de contagios es de 2,705. De estas cifras estarían activas 38,179 personas que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y que representa poco más del 1% del total. También se reportó que un poco más de 2 millones de personas se consideran ya recuperadas después de haber padecido la enfermedad. La ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos es de 19 y del 15% para camas de terapia intensiva. La ocupación hospitalaria ha disminuido un 85% respecto al pico máximo alcanzado en enero cuando se saturaron los hospitales de varias ciudades, entre ellas la capital. Con respecto a las defunciones, Ciudad de México, el foco de la pandemia acumula 19,1% de todos los decesos a nivel nacional, es decir, casi una de cada cinco muertes. Respecto al plan de vacunación, el informe indicó que hasta ahora se han administrado 45 millones de dosis al sumar 709,000 en la jornada del martes. Además, indicó que 19.35 millones de personas han recibido las dosis necesarias para completar el esquema de vacunación. El programa de vacunación contempla por ahora a los mayores de 40 años, mujeres embarazadas, personal médico y educativo, a la población mayor de 18 años de los estados fronterizos. Por cierto, este miércoles llegaron a México un millón de dosis de las vacunas Sinovac o Sinovac, de Pfizer, 350,000, de Sinovac, 585,000 y también una dotación adicional de la vacuna rusa Sputnik V. Así que parte de la información que hoy le podemos presentar. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buen día, Belén. Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, doctor. Gracias. Gracias por acompañarnos. Le debíamos al auditorio un tema que nos había quedado por ahí en el tintero, doctor, y que vale la pena retomar. Tiene que ver con la condición de las mujeres cuando llegan a cierta edad, lo que se le conoce como el climaterio o la menopausia. Si le parece, vamos empezando por la descripción de esta condición, doctor, y luego veremos por qué esto las hace más vulnerables frente a una pandemia como la de COVID-19. Con todo gusto, Belén. Mira, vamos diferenciando entre los dos términos. Menopausia, estrictamente hablando, es el momento en que las mujeres dejan de tener menstruaciones. Eso es menopausia. Y climaterio se refiere a una etapa en que las mujeres empiezan a tener sintomatología de diversa naturaleza que está relacionada ya con una progresiva disminución en la producción y la actividad de las hormonas sexuales femeninas. Las hormonas sexuales femeninas, particularmente los estrógenos, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y también participa, aunque en mucho menor proporción, tanto la hormona prolactina como la hormona testosterona. En mucho, mucho menor proporción. Pero digamos que primordialmente estrógenos y hormona estimulante de los folículos. Los síntomas que van presentando las mujeres a lo largo de ese periodo, conocido como climaterio, bueno, sí incluyen, por supuesto, un cambio en la frecuencia, cantidad de la menstruación, modificación de sus ciclos menstruales, frecuentemente empiezan a identificar que se generan periodos más prolongados entre una y otra menstruación, pero también sensación de menos energía, de algunos cambios en el estado de ánimo, frecuentemente trastornos del sueño y también comúnmente algunos cambios en la composición corporal. Por ejemplo, para el tener un buen estado muscular, en el caso particular de las mujeres, la actividad de las hormonas sexuales femeninas es importante. Entonces, pueden empezar a tener también pérdida de la masa muscular, entre otras manifestaciones. Es muy importante que las mujeres, de manera oportuna, cuando empiezan a identificar estos cambios, estén de cerca con su ginecólogo para que se puedan contrarrestar estas manifestaciones a través de diversos mecanismos, tanto farmacológicos como nutricionales, como de actividad física, recomendaciones generales para incluir estilos de vida saludables, pero también para que aquellas mujeres que requieren terapia sustitutiva, hormonal, la reciban de manera oportuna. Entonces, en el caso particular del tema de la inmunidad durante el climaterio, se ha estimado que puede disminuir la inmunidad tanto de tipo moral como la inmunidad de tipo celular. Puede modificarse. Y entonces, durante este periodo, que ocurre frecuentemente en el rango de edad entre los 45 y los 55 años de edad, se pueden encontrar algunos cambios inmunológicos que podrían eventualmente generar mayor susceptibilidad a algunas enfermedades infecciosas. No hay certidumbre total respecto de si esto está relacionado con la modificación o disminución en la producción hormonal de estrógenos, o si está más relacionado con la propia edad. Aunque claro que a los 45, 55 años de edad se es joven, de cualquier manera nuestra inmunidad se va modificando conforme pasan los años, insisto, aunque a los 45 se siga siendo joven, muy joven. Y más en estos tiempos, doctor. Y más en esos tiempos, claro, porque recordemos que la expectativa de vida en la actualidad, por ejemplo, en México, está por el orden de los 74 años para los hombres y 76 años para las mujeres en promedio. Entonces, cada vez la expectativa de vida se incrementa más y cada vez también la calidad de vida asociada a la expectativa mejora porque es evidente que los avances científicos en lo relativo a los cuidados gerontológicos, en lo que se conoce como el envejecimiento saludable, van siendo de mayor impacto. Los gerontólogos, ellos dicen y son muy enfáticos, y yo en eso estoy completamente de acuerdo, en que la tercera edad la debemos, digamos, preparar desde las etapas más tempranas de nuestra vida. Nos debemos ir preparando para tener una vejez en condiciones saludables, en condiciones de una vejez activa, productiva, etc. Y eso no hay que empezar a prepararlo cuando se llega a los 60 años, ¿verdad? Hay que prepararlo desde siempre. Entonces, dicho la diferencia entre estos conceptos de menopausia y climaterio, y dicho lo que puede presentarse con respecto a la inmunidad, creo que vale la pena entonces para el caso específico de COVID, señalar que en el caso de las mujeres también ha venido ocurriendo que a mayor edad, independientemente del tema de climaterio, el riesgo de un COVID grave y de un COVID crítico es mayor, lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí. Pero también hemos dicho, Belén, que el caso de las mujeres comparativamente con el de los hombres, las mujeres en casi todas las casuísticas de COVID, y esto ya dicho con millones de personas estudiadas en el mundo, las mujeres tienen COVID menos grave, para empezar, tienen menor prevalencia o incidencia de COVID. Proporción pequeña, probablemente cinco puntos porcentuales, mientras que el 55% de los pacientes con COVID han sido varones, 45% mujeres, pero ya la letalidad, por ejemplo, es importantemente menor en las mujeres comparativamente con el hombre y también la gravedad con que se presenta la enfermedad es mucho menor en las mujeres con respecto a los varones. Que si esto tiene una relación con el estatus hormonal, no podemos contestarlo con certidumbre, de forma muy contundente, pero lo que sí hemos advertido es que las mujeres, aún en presencia de enfermedades crónicas concomitantes asociadas, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, estas mujeres habitualmente tienen mejor control que los hombres. En general, hay múltiples estudios que demuestran mayor apego terapéutico, mayor seguimiento, mayor detección oportuna en el caso de las mujeres con respecto a los hombres. En el caso de los hombres hay que trabajar un poquito más eso. Doctor, importantísimo esto que también he mencionado al final, porque finalmente tiene correlación o una conexión con el tema que hoy nos ocupa. Si la producción de hormonas en las mujeres, sobre las hormonas femeninas, tienen, digamos, una cierta protección adicional con la que no cuentan los hombres, parte de lo que hoy estamos hablando, porque es justo en esta etapa del climaterio, como no lo explicaba, cuando las mujeres empiezan a perder esta producción de hormonas femeninas. Con esto y mucho más, doctor, regresamos después de la siguiente pausa. Las mujeres con terapia hormonal tienen más riesgo de padecer trombos. En un documento realizado por la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, explicaron cómo las mujeres que utilizan terapia hormonal de reemplazo por padecer alguna alteración hormonal, como la menopausia, corren mayor riesgo de presentar algún trombo. La infección por coronavirus puede llegar a producir coagulopatías, incluso coagulación intravascular diseminada, y condicionar fenómenos trombóticos en diversas partes del cuerpo. La presencia de coagulopatías en las pacientes hace necesario plantear estrategias antitrombóticas, usando heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas o de tratamiento, según el caso, y según los factores de riesgo que estén presentes. Por ello, es necesario identificar correctamente los factores de riesgo y seleccionar de forma adecuada la terapia antitrombótica para mejorar el pronóstico y reducir la morbilidad y mortalidad en este grupo de mujeres relacionada con la COVID-19. Los tratamientos hormonales con estrógenos suponen un incremento en el riesgo de enfermedad tromboembólica y de desarrollar la COVID grave, por lo que las sociedades médicas descritas anteriormente realizaron un documento de consulta para los hospitales para ayudar en el manejo terapéutico de aquellas mujeres perimenopáusicas y postmenopáusicas que estén en tratamiento con terapia o anticoncepción hormonales combinada y que padezcan también de COVID. Informó Rocío López Fonseca. ¿Qué papel juegan las hormonas en medio de esta pandemia o estos padecimientos como COVID-19? Nuestra compañera Elizabeth Ortiz no lo explica. Aunque las hormonas parecen ser la ventaja que tienen las mujeres para enfrentar a la COVID, no todas parecen estar igualmente protegidas. Dos estudiantes de la Facultad de Medicina Herbert Wertheim, Chitra Kolturu y Alison Roach, analizaron datos mundiales en busca de respuestas, revisaron más de 100 estudios y la base de datos de Global Health, la fuente pública más grande del mundo de datos desglosados por sexo sobre COVID-19, de acuerdo con un análisis de la Universidad Internacional de Florida. La autora principal, Caroline Runowicz, profesora de obstetricia y ginecología, señaló que las mujeres que acababan de dar a luz, las mujeres menopáusicas y posiblemente aquellas con síndrome de ovario poliquístico, parecen ser más vulnerables a la infección con el nuevo coronavirus. Las hormonas sexuales también juegan un papel esencial en la respuesta inmunológica. Parece que el estrógeno y posiblemente la progesterona pueden tener un efecto protector en las mujeres, que se pierde justo en la menopausia, dijo la autora principal. Durante la menopausia, los niveles de estrógeno y progesterona de una mujer disminuyen. Las estudiantes encontraron que para las mujeres hay un aumento inicial en la letalidad asociada a COVID-19 que comienza en la edad de 50 años, lo cual coincide notablemente con la edad de la menopausia y una disminución en los niveles hormonales. Algunos de los casos más graves en mujeres ocurrieron después del parto, según el estudio. Las mujeres embarazadas tienen altos niveles de estrógeno y progesterona, pero la progesterona disminuye casi inmediatamente después del parto, informó Elizabeth Ortiz. Doctor, estas dos piezas que nos presentaban nuestras compañeras, sin duda alguna, reflejan mucho esto que nos comentaba usted al final. Hasta dónde las hormonas están representando un papel importante en personas, en mujeres que están padeciendo la enfermedad. Pero esto que nos contaba nuestra compañera Rocío López Fonseca, sobre las terapias hormonales, ¿qué efectos colaterales pueden tener, doctor? Sí, fíjate que es una muy buena nota informativa, ambas notas. La que se refiere a la generación de trombos en mujeres que reciben terapia hormonal sustitutiva es importante porque este fenómeno lo conocemos desde hace décadas. La enfermedad trombótica de las venas, y esto incluye la trombosis venosa profunda que ocurre habitualmente en las extremidades inferiores, en las piernas, en los muslos, y la tromboembolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar que ocurre precisamente en las venas pulmonares. tiende a ser más frecuente, número uno, en mujeres. Número dos, en mujeres por arriba de 40 años de edad. Número tres, en mujeres que además tienen obesidad. Y número cuatro, en mujeres que reciben terapia hormonal sustitutiva con estrógenos. Se debe entonces tener mucha precaución en mujeres que tienen algunos de estos factores de riesgo o la combinación de algunos de ellos. Cuando, por ejemplo, son sometidas a algún procedimiento quirúrgico, cuando tienen alguna patología que las va a confinar unos días a la cama o cuando, por ejemplo, hacen viajes prolongados, porque todas esas condiciones pueden ser factores adicionales que propicien la aparición de trombosis venosa profunda o trombosis en las arterias y venas pulmonares, tromboembolismo pulmonar. Entonces, recordemos que en COVID-19 uno de los trastornos patológicos fundamentales que llevan a la gravedad a estos pacientes es la generación de estos microtrombos o microcoágulos a partir de una respuesta inflamatoria que, digamos, se instala en el interior de los vasos sanguíneos. Y las mujeres que tienen estos factores de riesgo podrían ser más susceptibles a este síndrome inmunotrombótico o inflamatorio trombótico que ocurre en el COVID-19 y de ahí la importancia de que el personal de la salud estemos muy atentos ante la necesidad, número uno, de detectar oportunamente si esta determinada paciente está evolucionando a este síndrome inmuno o inflamatorio trombótico para utilizar terapia anticoagulante lo más común y lo indicado primordialmente es con heparinas, ya sea heparina tradicional o heparina de bajo peso molecular, preferentemente la segunda o con algunos anticoagulantes, ya las guías terapéuticas internacionales sugieren la posibilidad de utilizar también anticoagulantes orales. El detectar oportunamente esto puede modificar el pronóstico de un COVID-19, sobre todo en estas mujeres con estos factores de riesgo, pero también existe la modalidad de lo que llamamos profilaxia o utilizar estos medicamentos de manera preventiva cuando existen esos factores de riesgo. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen estancias hospitalarias prolongadas por diversa patología, no solo por COVID, por otras patologías, en donde al existir estos factores de riesgo se debe utilizar profilaxia con este tipo de heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo, o incluso en mujeres que han sido sometidas a algún procedimiento quirúrgico, aunque se oye paradójico que reciban profilaxia con un anticoagulante por el hecho de que van a tener un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, en la dosis de profilaxia, muchas personas que van a un procedimiento quirúrgico deben recibir, para evitar, trombos asociados al procedimiento quirúrgico. insisto, insisto, en particular existiendo los factores de riesgo de mayor de 40 años, obesidad, sedentarismo, terapia con estrógenos, lo cual, vamos, es válido también para el género masculino, por supuesto, excepto lo relativo a la terapia estrogénica, lo cual no ocurre habitualmente en el sexo masculino, ¿no? Pero sí los otros factores, como la edad, a partir de los 45, sedentarismo, obesidad, y el antecedente, por ejemplo, de algún estado de trombosis de las extremidades inferiores. En el caso del hombre, también tabaquismo es otro factor de riesgo importante para el desarrollo de trombosis venosa profunda, o de tromboembolismo pulmonar, y ahí el médico siempre debe estar alerta a utilizar terapia profiláctica o profilaxis para evitar este tipo de fenómenos o tratamiento oportuno cuando ya se ha instalado un cuadro de trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar. Doctor, este planteamiento y con esto casi que concluiríamos acerca de las terapias hormonales con esta gran explicación que usted nos ha dado, es solamente una posibilidad, digamos, en algunos pacientes. No es que se presente en la mayoría de ellas. Sí, así es. No es que se presente en la mayoría de ellas, pero la suma de factores de riesgo es lo que contribuye, pero además es, vamos, en un contexto de comparación entre quien no recibe y quien sí recibe, entre quien está con terapia sustitutiva estrogénica, pero además sufre de obesidad, sufre de estos otros factores de riesgo, se presentan más estas complicaciones que quien no tiene estos factores de riesgo y además no toma terapia estrogénica sustitutiva. Esto no significa que quien lo requiere no lo deba recibir. Se tiene todo que poner en una balanza e identificar riesgos y beneficios porque la terapia sustitutiva es muy importante por muchos factores. La salud es un estado integral y los estados de ánimo, lo que decíamos de la sarcopenia, etcétera, todo eso se debe ver de una manera integral en la salud de una mujer a partir del momento en el que está en el climaterio. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Con mucho gusto. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos. Gracias a ti. Gracias al doctor, gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.